I'm a lesbian. I like that word because it's clear, it's clean, it's a critical word. En junio de 1993, en el marco de la primera edición de la Muestra Internacional de Filmes de Mujeres, se estrenó en Cataluña el film Thank God I'm Lesbian, una producción canadiense de 1992 dirigida por Dominique Cardona y Logie Colbert. El estreno fue apoteósico, una gran afluencia de público y una oportunidad de visibilidad y reconocimiento que nunca se había tenido de esa manera. La 22ª edición de la Muestra de Filmes de Mujeres recupera este documental el próximo 6 de junio, en una sesión doble con la serie web Feminine Feminine, también de producción canadiense dirigida por Chloe Robichaud. Es una reproposta de una película que es un clàssic de la cinematografía lesbiana internacional, pero es también un clàssic de la mostra, porque se va pasando la primera edición, el 93, y es una película que se va producir el 92, canadenca, y ahora reproposar-la 20 años después también nos hace una mica adonar de ser aquellas cuestiones identitarias, culturales, de conflictes, potser, con aquellos feminismos que aún no tenían en compte, el feminismo lesbiano, todas aquellas cuestiones que a finales del 80 y a comencemosos del 90 tenían mucha importancia y estaban en primer plan, doncs repensarles a veure si encara continuem parlant amb els mateixos lenguatges, cuestionant les mateixes coses, respondent igual a les mateixes cuestiones, etc. En el documental, diferentes mujeres hablan de su orientación sexual y de su identidad. 22 años después, el discurso que encontramos sigue siendo válido, y a pesar de ser ya un clàssico del cine de lesbianas, ha sido una película no estrenada en Cataluña ni en el Estado Español. Thank God I'm Lesbian fue acogida en diferentes festivales, en 1992 y 1993, donde tuvo un gran éxito. Toronto Festival of Festivals, Festival Internacional du Nouveau Cinema de Montréal, International Images Film Festival, London Lesbian and Gay Film Festival, Melbourne International Film Festival, One World Film Festival de Calgary y el Touring Guy and Lesbian Film Festival, y en el Festival Internacional de Cretel de París, en los que consiguió el Premio del Público. He sentit també replantejar-la perquè ho hem proposat en una sessió doble, una sessió doble en la que proposem després el visionat del primer episodi d'una websèrie canadenca també, que es diu Feminent Feminent, dirigida per una jove realitzadora que es diu Chloe Robichó, amb la qual cosa sí que hi ha un diàleg entre aquestes dues produccions també, que justament són dues produccions canadenques, i que d'una manera molt diferent, però també a vegades fent-nos del format d'entrevista, es qüestionen totes aquestes preguntes o interessos que la comunitat lesbiana ha anat recuperant i ha anat posant en escena contínuament. És a dir, que es dibuixen entre aquests 20 anys un contínum de converses que sí que a nosaltres ens venia de gust posar en escena. La exhibició de la serie web Feminin Feminin pone sobre la mesa la actualización de la necesidad de la visibilidad, tanto en el cine como en la vida, del hecho de ser lesbiana. Es el primer episodio y, de momento, único capítulo de una serie que se está microfinanciando a través de Internet. Feminin 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 Feminin